¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. ¿Ya me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para hacer buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Los de seguridad van hacia ti. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Inmediatamente se ovió. No te olvides de la vista de Águila. ¡Seguranza! ¡Seguranza! No dejes que te vean. ¡Cuidado! No te separes de la multitud y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. Pero bueno, ¿qué pasa con los meaderos de los estadios? ¡Qué asco! ¿A quién se le pudo ocurrir que eran una buena idea? Sirven para ahorrar tiempo y dinero. ¿Y dónde tienen los retretes? ¿Qué pasa si tengo que cagar? Ya, pues apaga el micrófono si lo haces, por favor. ¡Auque, esa más seguranza! ¡No puedo! ¡Eli! ¡Eli sumió! ¡Más él no podría tener dolor! ¡No vi, él hace todo tiempo! Atento, los tienes encima. Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Hay otro control. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. ¡Rápido, Desmond! ¡Escóndete! ¡Mézclate! ¡O haz algo! ¿Cómo así? ¡Trabajo aquí hace 15 años! ¡Y nunca vi nada como eso! ¡No tengo nada! ¡Ole, aconteceu! ¡Soy eso! ¡No queríamos que acontecesse! ¡Soy lo que sucedió! ¡Siento mucho! Ya casi estás, Desmond. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? ¡Gracias! Usa las pasarelas para cruzar. Ya estás cerca. La fuente de energía tiene que estar en una de las salas de allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Alisto! ¡Alisto! Es solo la típica propaganda política. También es deshonesta y delirante. ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo cuatro papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención, lo que esperaban para nuestro país y su futuro. ¡Qué idealista e improbable! Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen. Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas. ¿Qué más da si eran teístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees. ¿Y por qué lo crees? ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira, mamá, un muerto me da la razón. Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón. Venga ya, son. Lo ves de una forma muy cínica. Pero no menos verdadera. Sigo intentando entender por qué hombres como Washington o Jefferson dedicaron su vida a perseguir la libertad y la igualdad y, sin embargo, no les importaba tener esclavos. Es la mayor hipocresía posible y vuestros libros de historia no lo mencionan más que de pasada. Como... como si no fuera relevante. Una guerra que ganar. Asegurar el futuro de un país. ¿Cómo se iban a ocupar de estos problemas a la vez? Esa es una apología de manual. Todavía se usa a menudo la cuestión de los derechos civiles y la igualdad que espere. Hay conflictos sin resolver, economías que levantar. ¿Y de qué sirve todo eso si la gente no es igual y libre? Toda. Ojalá tuviéramos una forma de compartir lo que aprendemos del ánimos con los demás. Imagina poder contestar con precisión preguntas sobre el pasado. O vivir en civilizaciones perdidas. ¿Cómo justificarlas? No podemos revelar la existencia de esta máquina. ¿Por qué no? Tiene razón. Sería peligroso. Y aún no tenemos forma de contener el efecto sembrado. Tal vez cuando hayamos salvado el mundo se pueda hacer algo. Aunque logremos detener el apocalipsis, no significa que los templarios vayan a desaparecer. Sospecho que nuestra lucha continuará mucho después de haber librado esta batalla. Bueno, ¿qué más has sabido? ¿Has encontrado algo interesante explorando? Cuando llegaba el final trabajaban en cosas muy raras. Intentaban crear nuevos cuerpos y guardar sus mentes en ordenadores. Un fracaso tras otro. Tuvo que ser muy duro para ellos. A mí también me preocupa. Vamos, que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará, pero ¿qué es? ¿Por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? No lo sé. Quizá sea peligroso. Tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí. Esa es la otra pregunta. ¿Qué me hace tan especial? Lo sabremos cuando abramos la puerta. Eh, espero que esto no te resulte demasiado incómodo, pero dime qué pasó con Lucy. No lo sé. Lo siento, no debería haberte preguntado. No, no importa. Es que no lo sé. Estuve hablando con mi padre. Es complicado, quiero decir que... Juno era quien me controlaba, pero creo que yo estuve de acuerdo, de alguna forma. Se lo permití. No. Eso no fue así. No fue ella, no exactamente. Era más bien como un programa. ¿Te suena raro? Me enseñó cosas. ¿Y qué viste? Que si no detenía a Lucy, Capstergo conseguiría el fruto y moriríamos todos. Sigo sin entender por qué iba a traicionarnos. Estoy seguro de que creía que iba a hacer lo correcto. Pregunto qué historias me contará hoy el templo. Te lo digo en serio, hay algo aquí abajo. No seas boba. No lo sé, tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos. Con algún tipo de criogenización o hibernación. A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma. Muy tarde para ellos. Pero no para vosotros. Sellada. Para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. Se aproximaba un nuevo mundo. Uno frío y oscuro. ¿Qué nos consumiría? Pues éramos de carne. Y la carne es frágil. Aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad, tales adornos no bastarían para salvarnos a todos. Así que quisimos cambiar lo que éramos. Así que quisimos cambiar lo que éramos. De esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado. Fue Aida quien se prestó voluntario para ver si era posible. Aida. Mi marido. Mi amor. Al final lo cambió. Al final lo estropeó. Se convirtió en prisionero de las máquinas. El cuerpo pudo sobrevivir. Pero su mente se volvió muy quebradiza. Me suplicó que lo liberase. Durante días. Semanas. Meses. Le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino. Pero no lo había. No para él. No para nosotros. No para nosotros. No. ¿Qué es la conciencia más que una serie de impulsos eléctricos? Y el cuerpo es el recipiente de esas chismas. Pero es débil. Con el tiempo se deshace y pasa a ser mero polvo. Entonces nos preguntamos, ¿y si pudiera ser sustituido? Por algo más fuerte. Algo mejor. Forjamos un nuevo recipiente. Uno que resistiera. Vimos que era fácil entrar. Pero para salir... Para salir era necesario algo más. Algo malo. Y así esto también fue abandonado. Pero yo me pregunté... Si hicieron bien al rechazarlo. ¿Por qué? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo. ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta. Supongo que Connor puede esperar. No, tú quédate. Hay que encontrar esa llave. Y se acaba el tiempo. Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien. Estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond. El invierno se acerca. El aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual. Y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. No lo hagas, Connor. ¿Entonces qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos. ¿Ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte, es porque no sabías nada. Si me resistía a colaborar, es porque eras ingenuo. Mil veces habrías muerto, y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas, y no hay finales felices. No. No cuando hay hombres como tú, Almando. En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo. ¿Dónde está tu madre? Sígame. Suel. ¿Está? ¡Me! ¡Lárgate! Supongo que buscas una paliza. Vete. Eso no era necesario. Puedo apañármela sola. Cuando vuelva, intentará darme una paliza doble. ¿Por qué te quedas con un hombre así? Por mi casa y mi negocio. Mi costura ha pagado este sitio. Prefiero aguantar a ese borracho antes que perderlo todo. Si te dijera que existe otro lugar en el que podrías vivir y trabajar, libre de él, ¿te lo pensarías? ¿Y la trampa? No hay trampa. Nuestra aldea está creciendo y necesita todo tipo de comercios. Solo negocios y una nueva vida. Iré y comprobaré si lo que dices es cierto. Día, Connor. Dejé algunos rollos de seda en mi vieja casa. Son muy valiosos, pero creo que no sería muy inteligente volver allí. ¿Alguien podría morir? Esperaba que pudieras ayudarme si tienes tiempo. ¡Ah, no! ¡Oh, no! Encontré tus rollos. ¡Estupendo! Espero que no haya sido un incordio. Tu marido estaba allí, hablando mal de ti, pero huyó nada más verme. ¡Oh, vaya! Muy propio de ese sucio y podrido bastardo. Al menos pudiste volver con el único objeto de valor que quedaba en esa casa. Gracias, Connor. Va todo, Grandadee. ¿Algún avance con el cuchillo? Me gustaría dárselo a Miriam pronto. El acero de Norris es extraordinario. Pocas veces he visto un metal tan bueno. Pero mis viejas herramientas no son lo bastante duras para trabajarlo. Las que necesito no son difíciles de ir detrás. En Nueva York las venden a buen precio. Diría yo mismo, pero con los regulares detrás es mejor que me quede aquí pesando. Tengo asuntos que atender en Nueva York. Me encargaré la próxima vez que viaje allí. Suena bien. El capitán le tiene muchas ganas al desertor. ¿Cómo se llama? ¿Tío Grande o algo parecido? Grande, Dave. Dicen que pudo con una ciudad entera al fugarse. Pero creo que a Dave le espera una buena. Tengo las herramientas que pediste. ¡Ah! Excelente. Me pondré a trabajar. Norris ha estado insistiendo sin descanso sobre el cuchillo. Debes saber que he oído hablar a algunos de los regulares. Te están buscando. Supongo que sí. Ay, tendré que hacerles frente tarde o temprano. Disculpadme. ¿Sería demasiado abusar si suplico cama y cobijo para un cansado viajero? Oh, ¿un viaje largo? Todo un océano. Londres. ¿Un inglés? Tranquilos. No soy un hombre del rey. Por tu gran bondad. Gracias. Aquí trabajamos para ganarnos el pan, anciano. ¿Qué haces exactamente? Acerco a Dios a aquellos que buscan su salvación. No esfuerzo su palabra sobre los que ya tengan ideas propias. Un punto de vista que la monarquía rechaza. El señor sabe que algunos tenemos cosas que confesar. Paul y yo echamos de menos la misa dominical. Me gustaría que María leyese la Biblia. Si quieres ser nuestro pastor y todos colaboramos, construiríamos una iglesia. ¿Connor? Bienvenido, sacerdote. Padre. Padre Timothy. Bendito seas. Este será un excelente lugar de culto. De esto ya salen las estrellas. No quiero molestar, pero quería pedirte algo. Cuando quemaron mi carruaje, perdí la mayoría de mis herramientas. Tengo algunas de repuesto en mi taller de Boston, pero como sabes, por allí ya no soy bienvenido. Quizás, si no es mucha molestia, ¿podrías ayudarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que vigiles mientras las recupero. Nos vemos en Boston, en mi viejo taller. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, haces planes, pero al final todo sale mal y nada mejora. Solo cambia, ligeramente. Parece que has tenido una racha de mala suerte. Pasará. ¿Qué estás haciendo aquí? Barriendo mi tienda, si no te importa. ¿Desde cuándo esta tienda es tuya? Desde que la compré, hace tres semanas. ¿A quién? Al dueño. Me la vendió su aprendiz. El dueño se largó de la ciudad. ¿Qué más te da? Yo soy el dueño. Ya no, socio. Lo siento. Será mejor que te las entiendas con tu aprendiz. Suele estar en ese pub de ahí, pero seguro que eso ya lo sabías. Patrick. ¡Lance! Patrick, ¿qué derecho tenías para vender mi tienda? Te fuiste de la ciudad y pensé que no volverías, así que lo vendí todo, la tienda y las herramientas. Mala suerte. Bueno, me alegra verte, pero debo irme. Que te vaya bien. Menuda patraña. Las herramientas son la vida para un carpintero. Nunca las vendería. Seguro que las tiene escondidas. Pues le seguiremos. Haré esto en el carro al anochecer y estaré en Nueva York. Lejos de esta basura antes de que acabes. Bueno, al menos es algo. Gracias. Todavía no me puedo creer que vendiera mi tienda. Nos vemos en la granja. ¿Otra vez? ¿Qué me has traído? ¡Que me lleve el diablo! Te has ganado la última de estas cosas. No olvides contarme lo que encuentres. ¡Ja, ja, ja! Prudence, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí fuera, en el bosque? Gracias a Dios. El bebé ya viene. Tengo que llevarte con el Dr. White. ¡No puedo moverme! ¡Coge mi caballo! Dr. White, conmigo, ahora. ¿Qué ocurre? Prudence está dando a luz en el bosque. ¿En el bosque? ¿Y qué demonios está haciendo ahí fuera? Eso no importa. Debemos avisar a Warren. ¿Ahora? ¡Sí! ¡Warren! ¿Estás ahí? Por aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Cómo estaba cuando la has visto? Le dolía mucho. Apenas podía moverse. ¿Estaba pálida? ¿Había sangre? No cuando la vi. Quizá estemos aún a tiempo. ¡Debemos apresurarnos! Hola, doctor. Puedo pañármelas de momento. ¿Está bien, doctor? No, no está bien. Va a tener un bebé. Y aquí mismo, por lo que parece. Está. Y parece que el muchacho está sano. Tiene buenos pulmones. Bueno, no quiero agobiarte, pero tú y... ¿Le habéis puesto nombre ya? Hunter. ¿Fumas, Connor? No, gracias. Estábamos recordando el emocionante día en que nació el pequeño Hunter. Creo que nunca antes había estado tan ansioso. Apenas recuerdo nada hasta el momento en el que le oí llorar. Entonces todo se ralentizó y recuerdo cada pequeño detalle. La cara de llanto de Hunter. Los ojos llorosos de Prudence llenos de amor. El olor del barro y de las hojas. Jamás había sido tan feliz como en ese instante. Aquí se respira algo bueno. Chris, ¿qué estás haciendo aquí fuera? Quiero darle a Miriam su cuchillo. ¿Me acompañarías? Por supuesto. ¿Qué te preocupa? Estoy nervioso. Estoy seguro de que la hoja que has hecho le encantará. ¿Pero qué hago? ¿Un cuchillo como regalo para una mujer? ¡Qué estupidez! Es algo que apreciará y le resultará muy útil. He fabricado esta idiotez. Ya que estamos, se lo daré. Hola, Miriam. Hola, Norris. Hola, Connor. Me encantaría quedarme y charlar, pero le prometí a él en un lote de pieles esta semana y me queda mucho para terminar. Tengo que ponerme a trabajar. Dos cazadores son mejores que uno. Yo te puedo ayudar. ¿En serio? Estaría agradecida. Te he traído una cosa. Quizá te resulte útil. Debo salir ya. Te lo agradeceré como es debido cuando vuelva. Hasta entonces. Nos vemos en mi escondrijo de caza más al norte cuando tengas tu primera piel. El tiempo de perdonar ha pasado. Por favor. De no ser por el cuchillo, esa sabandija me habría destripado. Un regalo muy oportuno de Norris, parece. Sin duda. Tengo que agradecérselo como es debido. ¡Connor! El idiota del marido de Ellen está intentando derribar su puerta con sus amigotes. ¡Vamos a detenerlos! ¡Vamos a detenerlos! ¡Largáos de una vez! ¡Cuanto más me hagas esperar, Dios será! ¡Soya! ¡Sucia ramera! ¡Eres incapaz de preocuparte por mi dulce niña! ¡Déjanos en van, animal! Ellen y María ya no son nada tuyo. Lo digo yo. Lo dice la gente que tengo detrás. Créeme cuando te digo que si alguna vez te veo en estas tierras, acabaré contigo. ¡Puedes quedártelas! Gracias. A todos. Nunca antes nos había defendido nadie. Protegemos a los nuestros, Ellen. Ahora este es mi hogar. Os demostraré mi gratitud a todos vosotros. Lo prometo. ¡Amigo mío! ¡Norris, qué haces! ¡Ha dicho que sí! ¡Miriam! ¡Vamos a casarnos! Te dije que no le tocaras, Norris. ¿Es verdad? ¡Sí! Y ahora que te lo han dicho, ¿podemos hablar? Tenemos mucho que hacer. Claro. ¿Qué necesitas que haga? Acompáñame a la posada. Tengo asuntos pendientes. Norris es muy puntilloso con las tradiciones. Miriam no sabe dónde está su padre y... Les gustaría que participases en su lugar en la ceremonia. No conozco las tradiciones de las bodas colonialas. Caminarás junto a ella durante la ceremonia. Y se la entregarás a Norris en lugar de su padre. Será un gran honor. ¡Maravilloso! Pues en marcha. Nuestras bodas son celebraciones complejas en las que intervienen las manos de muchas personas. Necesitaremos que Warren y Prudence pongan la comida, que Ellen haga ropas adecuadas y que Grand Dave forje arras lucianes. Yo tendré que celebrar el servicio y Oliver y Corrin pondrán el lugar del banquete. Eso es mucho. Empezaremos aquí. ¡Maravilloso! 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 Parece que todo está preparado para el gran día. Sí, solo que no encuentro a Miriam. Seguro que está revisando que todo está perfecto. La buscaré, amigo mío. ¿Por qué huyes? ¡Déjame! No soy un ama de casa. ¡Nadie dice que lo seas! ¡No! ¡No! ¡Nadie dice que lo seas! ¡Puedes besar a la novia! ¡No! ¡Gracias! Y Connor forzó un poco el destino. ¿No es cierto? Solo ayudé a Norris a reunir un poco de valor. Lo demás vino solo. ¡Y entonces mi hermano pequeño Joseph lo tiró al río! ¡Connor! Estábamos recordando nuestras bodas. Seguro que fueron muy movidas. ¿Movidas? ¡Combates de boxeo más que bodas! Llamar pequeño a Joe es como llamarme a mí grande. El chaval es una montaña. Mi hermano pequeño tuvo un altercado con uno de los primos de Terry. Un ligero desacuerdo sobre a quién le tocaba bailar con cierta dama. Solo diré que el primo de Terry se puso sobrio de golpe. Pobre chico. Calado hasta los huesos y sentado en un tocón mientras Joseph bailaba con su amada. Le vino bien. Así aprendió que todo lo bueno cuesta. Disculpadme todos. Gracias. No tardaré mucho. Me gustaría entregar algo a Connor y a todos vosotros. Os dije que buscaría el modo de demostrar mi gratitud por vuestro valor y vuestra ayuda. Por eso hoy quiero ofreceros esto. Esta bandera es un símbolo de nuestra fuerza y unidad. Y espero que estéis orgullosos de ondearla sobre vuestras casas y negocios. Estaré encantada de haceros una, si os gusta. Pero esta es para ti, Connor. Gracias. ¿Qué opina de nuestro pequeño pedazo de tierra, doctor? Es muy hermoso. Me alegra que me encontraras. Pero a decir verdad, la gente de fuera de nuestra comunidad sigue evitándome como a una plaga. Me sorprendió durante un tiempo que... Entonces un mensajero me entregó esto. Antes de que me encontraras, los británicos exigieron que no tratara a los patriotas ni sus simpatizantes. Me negué y se dedicaron a destruir mi negocio. Diría que su campaña de difamación sigue en marcha. Si las cosas no cambian, me veré obligado a marcharme. Le necesitamos aquí. Haré lo que pueda por poner fin a la difamación. Puedes empezar por buscar al mensajero que me trajo esto. Trabaja en Boston. Vengo en nombre del doctor White. Es hora de poner fin a la campaña en su contra. ¿Quién vende los periódicos que lo difaman? No tienes que convencerme. El doctor Lyle me curó la pierna. Como nueva, nos distribuye un puñado de repartidores dispersos por todo Boston. No es mucho. Muchas gracias. ¿Dónde está el que imprime estos panfletos? Mire, señor, un hombre me paga por repartir estos papeles. Así que mientras siga cobrando, haré lo que me pida. ¡Venga a vernos! Connor. ¿Qué está pasando? He encontrado a este merodeando por la posada. Le he apretado las tuercas y dice que busca a un desertor. Llamado Grand Tave. Dice que está solo. ¿No es verdad? Sí, estoy solo. Lo juro. ¿Qué pasa? Hay otro color. ¿Dónde está? El muy cobarde me ha pateado las pelotas y le ha echado arena en los ojos a Dave. Ya estará lejos. Mal asunto, Connor. Sí. Pronto tendremos visita. No pasa un día sin que uno de los chicos se haga daño. Descansaré más con el doctor cerca. Podré enviarle a los chicos. Te entiendo muy bien. María anda por todas partes como una loca. Norris la encontró ayer en su mina con un gran corte en la pierna. Esa chica me mata a disgustos. Parece que tenéis las manos más que llenas. No te quepa duda. Tener al doctor aquí es estupendo para todos. Gracias por encontrarlo y traerlo aquí. Vino aquí gracias a ti. Solo le trasladé la oferta. Es hermosa, anciano. Lo es. He encontrado un cuadro para el espacio sobre la chimenea. Está en Nueva York. Si tienes un momento, podrías echarme una mano y traerlo. Por supuesto. Bien. Quizá no lo encuentres, pues estaba en una casa afectada por el gran incendio. De ser así, no te preocupes. Se habría quemado de no haber estado aquí. Aquí les estará satisfecho. He traído el cuadro que me pediste. ¿Quieres que te ayude a colgarlo? Quizá, pero aún no. ¿Qué es, anciano? Solo un viejo cuadro. Eso ya lo había imaginado. ¿Por qué no lo abres? Muestra algo cercano. Algo que aún no tengo valor ni para mirar. Quizá algún día pueda reunir el valor para verlo de nuevo. Pero todavía no. Así que eres el que ha estado armando jaleo por aquí. Me alegro de verte. Parece que los militares controlan esta zona. Sí, han declarado la ley marcial. No sé con qué intenciones, pero no es necesario. Hago lo que puedo, pero es difícil. Quizá pueda ayudarte. Muy bien. Necesito información sobre el responsable de esto. Tiene hombres por todas partes. Casacas rojas corruptos. Quizá consigas que hablen. ¿Otro aspirante? No me darás si no me ves. No puedes. No puedes. Ya era hora. ¿Qué estás haciendo? Quiero empezar la vacunación. Es el modo más efectivo de evitar la enfermedad. No pasa nada. Una pena que la gente sea estúpida. ¿Econor? ¿Qué te pasa? Se avecina un ataque. ¿Preparado para pelear? Siempre. Dime qué posición debo defender y me aseguraré de que no pase nadie. ¡Muy lento! Los asesinos se extendieron hace mucho por todo el mundo. Y las colonias no son una excepción. El hombre al que has matado era templario. Y yo que pensaba que solo intentabas ayudarme. Debo decir que es un honor. Ah, si vuelves a necesitar una mano, no lo dudes. ¿Quién es tu superior? Nunca lo he visto en persona. No sé cómo se llama. Cauto como el que más. Paranoico y sospecha de todos y de todo. Piedad. No me mates. Estábamos hablando de los resultados de tu trabajo. Parece que esos militares van a por ti. Me he ganado su atención. Hace que nuestra meta sea más difícil. El hombre que buscamos está escondido, protegido por sus soldados. Pues entraremos a la fuerza. Imposible. Incluso para alguien con tus habilidades. Pero tengo una idea menos convencional. Serás nuestro prisionero y te entregaremos para cobrar el botín. Ese hombre pensaba realmente que hacía lo correcto. Así es. Como sus hermanos. ¿Quién era realmente? Hay organizaciones poderosas que solo ansían el control. Nada más. Este hombre pertenecía a una. No me sorprende. No sé quién eres. Pero si alguna vez necesitas mi ayuda, te la daré encantado. Comandante. Connor. ¿Hay algo sobre Lee? Aún no. Mis disculpas. He estado distraído. Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo. Sospecho traición. Un traidor llamado Benjamin Church, recientemente excarcelado, también ha desaparecido. Los dos sucesos deben estar relacionados. ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas. Decía que era una táctica para dar miedo, que evitaría la guerra. Una débil mentira. Yo me ocuparé de Church. ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees. Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur. Quizá él sea el responsable. Te sugiero que empieces tu búsqueda allí. Ah, Connor. ¿Qué te parece mi labor hasta ahora? Todos están motivados. Centrados. Me alegro de que vinieras. Ah, me adulas. Dios sabe que mi viaje no fue nada sencillo. Pasé muchas tribulaciones para llegar. Me vestí de mujer, Connor, para sortear a los espías. ¿Lo sabías? No, la verdad. ¿De mujer? Dices. No te miento. El rey Jorge interrumpió nuestro viaje una vez en Burdeos, amenazando con revisar mi barco, la victuar y con arrestarme. Pero soy tozudo y esa advertencia no me disuadió. Así que cabalgamos hasta España y allí pudimos subirnos a un barco. Los espías de Jorge no habían dejado de seguirme. Disfrazarme era la única opción que tenía, mon dieu. Nadie puede dudar de tu compromiso ni de tu valiosa aportación a la causa. Hiciste lo que tenías que hacer. Sin duda yo habría hecho lo mismo. Por supuesto que sí. No esperaría menos. Un padre. Connor, ¿tus últimas palabras? Espera. Pobre elección. ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano. No más que los casacas rojas o su rey idiota. Esperaba ingenuidad, pero esto... Los templarios no luchamos por la corona. Buscamos lo mismo que tú, chico. Libertad, justicia, independencia. ¿Pero? ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey. Pretendían robar tierras, saquear ciudades, asesinar a George Washington. Johnson quería poseer la tierra para protegerla. Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia, lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra. ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso. Perdió casi todas las batallas. Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad. Mira a Valley Force y verás que digo la verdad. Estamos mejor sin él. Mira, me gusta pelear contigo, pero... La boca de Benjamin Church es tan grande como su ego. Tú quieres los suministros que ha robado. Yo quiero castigarlo. Nuestros intereses coinciden. ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua. Quizás... Pasar tiempo juntos nos hará bien porque... Eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún puedas salvarte de tu ignorancia. Puedo matarte ahora, si quieres. Estupendo. ¿Partimos ya? ¿Es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? Ah, me temo que no. Esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí. Parece que llegó tarde, se han ido y han limpiado este sitio. Quizá pueda rastrearlo. Había raciones dentro de las cajas. También suministros médicos y ropa. La nieve ha ocultado el rastro. Pero queda suficiente para que podamos seguir. Menuda suerte. Moriré congelado si no consigo arreglar esto. ¿Trabajas para Ben Church? Bien jugado. No fue buena idea correr. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benjamin Church? No lo sé. Yo iba hacia un campamento al norte de aquí. Es donde descargamos normalmente. Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente. No hacía falta que lo mataras. No perzamos el tiempo con discusiones inútiles. Alcanza al resto de los hombres de Church. Infíltrate en su campamento y descubre algo. ¿Qué harás tú? No te importa. Tú haz lo que te pido. Atendea hoy de bueno. En esas cajas hay pólvora. Nos pagarán más por ellas. Sí, Church y Salina. Y nosotros seremos ellos. Casi me dan pena los negros. Mala manera. Solo tienen que hondear una bandera blanca. Tendrían que haberlo hecho hace mucho. Todo este conflicto no se ha olvidado. Y el albarán. De acuerdo. Todo está en orden. Ir a ver al encargado. Hay otra incursión prevista para esta noche. Iré a por el carro y luego voy con vosotros. En el centro, junto al árbol. No tiene pérdida. Muchas gracias. No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado. Ya era hora de que aparecierais. Escuchad. El jefe quiere intentar algo nuevo esta noche. Un asalto. Nada de caravanas. Robaremos en el campamento Yankee. ¿Vale, Forge? Exacto. ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro. Hago lo que Church me pide. Si te preocupa tanto, háblalo con él. ¿Está aquí? Claro que no. Lo único que sé es que está en Nueva York. Intentando pasar de ser recibido. Intentando no volver a la cárcel y todo eso. Vale, me apunto. Mira qué tenemos aquí. Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa. Es un espía yankee. No es otra cosa. Es alguien especial. ¿No es cierto, Hazen? Church me lo contó todo sobre ti. Pues se ve que no lo has entendido. Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Aún no. Cuando termines con estos patanes, nos vemos en Nueva York. ¿Qué? ¿Te marchas sin más? ¿Ahora? Si no puedes, encárgate de un par de mercenarios. No tiene mucho sentido que trabajemos juntos. Increíble. Saludos, Connor. Veo que has llegado de una pieza. ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar. Acabaremos antes del amanecer. Bien. Quiero devolver todos esos suministros lo antes posible. Por supuesto. No me gustaría distraerte de tu causa perdida. Pues vamos allá. Sígueme. Dime una cosa. Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez. ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad. ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden. Propósito. Sentido. Solamente eso. Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad. Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble. La paz. La libertad es la paz. No. Es una invitación al caos. Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos. He visto cómo actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes. Todo en nombre de la libertad. Pero es solo ruido. ¿Y por eso estás a favor de Lee? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla. Parece que he logrado echar sal en la herida. Te guste o no, el pueblo ha elegido. Y ha elegido a Washington. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse. Reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor. La única diferencia entre aquellos a quienes sirve si yo es que yo no finjo sentir afecto. Un momento. Cherch, astuto cretino. ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias. Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco. Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas, pero tú... No. Lo haremos juntos o no lo haremos. Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio. Muy bien. Te esperaré aquí, pues. Claro que lo harás. Oh, lo siento. ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano? Quizás. Tengo que darte algunas palabras de ánimo. Eso debería bastar. Sígueme. ¡Alto desconocidos! Estáis en una propiedad privada. ¿Qué asuntos os traen aquí? El padre del entendimiento nos guía. A ti te reconozco. Al salvaje no. Es mi hijo. Has probado el fruto del bosque, ¿eh? En marcha, pues. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? Muerta. Asesinada. ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado. Y ya no voy a perdonar nada. Benjamin Charge. Se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Llegáis tarde. Charge y el cargamento ya no están. Y creo que nos dejaremos en condiciones de perseguir a nadie. Preferimos el bando de los vencedores. Gran Bretaña ganará esta guerra. ¿Dónde está Charge? Te lo diré. Te diré lo que quieras. Solo si me prometes dejarme con vida. Tienes mi palabra. Partió ayer hacia Martinica. En un balandro mercante. El bienvenida. Con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas. Es lo único que sé. ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible saber quién nos espera el reloj! ¡Ya lo sabemos! ¡Gracias! Church, nos lleva un día de ventaja. Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle cuando estés listo. ¿Partimos? ¡Gracias! Y emocionamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 nos ha sacado días de ventaja. Ten fe en el chico. Nunca nos ha decepcionado. ¿Es el bienvenida? Sí, ya ha echado el ancla. Acércanos para echar un vistazo, hijo. ¡Ponedlo a media vela! Parece que han abandonado el barco. Church siempre ha sido un bastardo escurridizo. ¡Enemigo a la vista! ¡Están intentando huir! ¡Tras ellos! ¡Dadme media vela! ¡Vamos a media vela! ¡Detened el barco! ¡Sin velas! ¡Recoged todo! ¡Preparaos para abordar! ¿Qué estás haciendo? ¡Acabar con esto! ¡Asegurad las naves! ¡Enganchadlos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el Alcázar! ¡Asegurad las líneas de mapa! ¡A la nada de la prueba! ¡A la nada de la prueba! Tío, ¿qué ha hecho Church con el cargamento? ¡Teníamos un sueño, Benjamin! ¡Un sueño que has intentado destruir! ¡Y por eso, amigo caído, tendrás que espiar tu culpa! ¡Basta! Vinimos aquí por un motivo. Diferentes motivos, parece. ¿Y los suministros que robaste? ¡Vete al infierno! ¡Por última vez! ¡Y el cargamento! En la isla. Esperando que lo recojan, pero no tienes derecho a él. No es tuyo. No. No es mío. Esos suministros son para hombres y mujeres que creen en algo más grande que ellos mismos. Que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú. Esos mismos hombres y mujeres que luchan con mosquetes de acero británico. Que cubren sus heridas con vendas cosidas por manos británicas. Es muy conveniente. Nosotros trabajamos y ellos cosechan la recompensa. Inventas una historia para excusar tus crímenes. Como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones. Todo es cuestión de perspectiva. No hay ninguna senda en la vida que sea justa y no haga daño a nadie. ¿De verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿Ni derecho a sentirse traicionada? Deberías entenderlo. Tú estás combatiendo contra los templarios. Que consideran su obra igual de justa. Piénsalo. La próxima vez que creas que solo tú persigues el bien mayor. Tu enemigo no estará de acuerdo. Y tendrá parte de razón. ¿Cómo te hacer son iguales a los escuelos? No, no, no. No, no, no. Hace bien. Su muerte es conveniente para ambos. Vamos. Supongo que necesitarás mi ayuda para sacarlo todo de la isla. No, no, no.